La tengo con las manos a los lados como el avioncito con los ojos chiquitico y volando bajito Sasa, 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 sasa y la lleva ya va a contar como así Sasa, 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 no se suelta la tengo amarrada La tengo con las manos a los lados como el avioncito con los ojos chiquitico y volando bajito